Hola gente, pues este es un nuevo video, esta vez acá en el corazón en Chosica vamos hacia un pueblito muy hermoso de la hermosa provincia de Huarochiri un pueblito llamado Ichoka y pues este es el paso 1 primero pues como siempre, llegar acá a Chosica esta es la Plaza de Armas si bien la mayoría de los colectivos salen desde el Parque Chenique que está de frente allá, pues este colectivo, el que va a San Mateo y que vamos a tomar pues sale de una cuadra antes, no confundirse con el Parque Chenique el Parque Chenique está una cuadra pasando pues acá vamos a tomar el colectivo que va a San Mateo y es el que nos deja más cerca a Ichoka para comenzar la caminata y gente pues vamos, la hacemos o no la hacemos, ustedes que dicen y aquí sale, está a un lado de la avenida, la plaza principal de Chosica o Plaza de Armas y pues vamos a ver cuánto cuesta y esperar que se llene, siempre es así en Perú gente, acabo de llegar a lo que es la subida a Ichoka es exactamente terminando este puente o túnel Chakaguaro y pues acá comienza lo que es la subida ¡Ay, Ichoka! ¡Wow! el clima está despejado, está muy rico pues vamos a hacerlo pues ¡Wow! acá sí se escucha el sonido del río este puentecito ¡Wow! miren el Rimac está en su caudal ¡Wow! ¡Está dorado! bueno gente, vamos pues ¡Wow! bueno el otro lado del túnel ha abierto como una especie de atajo y aparte que esto también ha sido por los constantes deslizamientos que había acá en la zona y pues sí que bueno la medida es radical ¿no? si el cerro se cae pues hago un túnel ¡Qué loco! y pues ya estamos cerca de Ichoka ¡Vamos! ¿Cerca? todos no bueno calculo el precio por persona en un viaje desde Kumatukana donde puedes tomar un taxi o una mototaxi entre quince soles por ahí por la distancia también y el tiempo no es tan tan cerca pero sí por ahí pues te evitas estas caminatas pero yo recomiendo como siempre caminar porque pues te desestresas y todo eso ves estos paisajes espectaculares ya estamos cerca de Ichoka encontré dos vacas suizas son suizas bueno no me voy porque creo que están molestos wow llegué a Ichoka y me preguntaba cuál es el rico valor que me está recibiendo a la entrada del pueblo y es este eucaliptucha bueno en general son muchos árboles de eucaliptos que están alrededor del camino y que le dan ese aroma de sierra wow qué rico vamos pues a buscar algo de almuerzo primero porque estoy con un filo la caminata sí que me ha abierto el apetito vamos bueno este es mi almuerzo para empezar la caminata hasta la catarata que está por allá y miren este paisaje es un lujo bueno aquí bueno los retratos son bien humildes y pues por ahí toca llegar o pedir con anticipo para que te preparen un plato extra acá justo llegué y ya no había tuve tuve que tengo que esperar que por ahí eh preparen un poco y pues gente qué bonito acá no hay señal de internet y pues también hay para acampar qué loco pero bueno vamos a comer primero esta es la entrada de la catarata de encuentro y pues de acá ahí están las normas y nos fuimos pues otra subida más miren Tuna el costo de la entrada a la catarata es de 3 soles y como me dice la señora pues el pueblo es el mismo que se encarga de mantener el camino y también la limpieza ¿no? eh generalmente esos en la mayoría de partes del Perú que veo esto pues eh y mientras los políticos pues bueno bueno mejor no renegar ya estamos cerca ya miren esa belleza miren la catarata hay una escalera que sube a a lo que es el punto final o el inicio de la catarata mucha gente domingo y he visto mucha gente también que acampa con sus carpas ahí y pues es una buena idea venir un sábado y acampar acá ¿no? creo que es hora de listar la carpa otro pero pasará ya la próxima esta hermosa catarata guau estaba full la catarata bonita época para verir todo verde guau elegante miren ese puentecito le da un toque de suiza no le da un toque mágico a esto cual suiza vee este es la catarata del encuentro que elegante y vamos a seguir viendo unas cosas más pues no he podido subir la escalera porque hay mucha gente hoy es domingo y guau está todo ocupado bueno vamos a ver otros sitios que también cuentan este hermoso pueblo de Ichoka para mostrarles pues guau es hermoso este pueblo está enclavado entre las montañas es una locura que rico wey de eucaricto guau vamos esa es la famosa casita del holandés que ven ahí es un estilo europeo un estilo hecho de madera pura madera y tejados hermoso no? miren con esta vista es increíble y Neacruz bueno es una estruz diferente a la de los cristianos romanos pero ala que hermoso guau elegante esa casa te dirías una casa así si estuvieras viviendo en un pueblo así elegante no? a seguir caminando caminando tus pasadas en el camino caminante vamos esta es la capilla del pueblo guau muy chiquita rústica y hermosa una vaca sonó bonito guau que relajo se siente guau 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 Wow, que bello, que bello, wow, este pueblito bueno parecido que era chiquito, pero a los otros lados de allá, miren, están dispersadas las casas por allá, por allá, wow, que bello, si son unos viajeros berracos y se han dado cuenta del comienzo del vídeo por donde comencé, bueno, por allá al fondo ven la carretera para el central, allá está lo que es el túnel del comienzo, y yo comencé por allá más o menos, al final del túnel, que es la entrada a Ichok, a la pista, y acá es un camino de arradura, que es muy complicado por ahí, un poco, pero nada del otro mundo que me está dirigiendo hacia Matucana, y pues, miren, la pista ya hace, mira, la ida por allá y la regresa por acá, estoy yendo justamente a Matucana para allá, bueno, como es la capital de la provincia, un distrito más grande, por ahí encuentro unas cosas más para llevar, ¿no?, porque Karen Choca, el pueblo es muy hermoso, claro, pero no hay mercado, ¿no?, hay tienditas sí, pero lo básico, ¿no?, pero yo quiero llevarme un helado, un oeste, también quiero llevarme mis paltas, mis chirimoyas, y tengo que ir a Matucana, vamos, gente, acompáñame, miren, ya me queda poco, miren este camino, qué bello, qué bello, miren, gente, qué belleza, ya llegué en la carretera, y ahora pues toca esperar, bueno, o toca ir allá a Matucana, que está allá, jajaja, y gente, pues, este fue un paseo un poco corto por Ichoca, ya estoy llegando a la carretera central, y pues, hola, buenas, buenas, una provincia tan cercana a Lima, que tiene tantas cosas por mostrarnos, y tantas cosas también que sorprenden a uno, y pues, gente, dale like, dale amor al video, suscríbete, que es gratis, ya puedes hacer un deprimiento, ahí te dejo con las imágenes ahí, fotos en Full HD, ahí, para que la veas, pues, y te sorprenda de esta belleza, y gente, sin más que decir, nos vemos en un próximo video, hablamos, gente. Wow, qué bello, por fin llega la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!